Tú sabes que, hace cinco años yo hice una denuncia en el Seguro Social. Ay, ¿te acuerdas? Y yo respeto mucho a todos los militares del 4 de febrero. A todos. Yo los respeto, los admiro. Yo no participé el 4 de febrero. Tenía algunas dudas. Porque dos años antes, a nosotros nos habían bombardeado a los bloques del 23 de enero en las Fuerzas Armadas. Esa Fuerza Armada represiva. Pero yo recuerdo, o sea, estoy hablando de esto por lo siguiente. Ese señor que se llama Rotondaro. Lo voy a decir con nombre a Pío Rotondaro. Yo hice una denuncia de corrupción en el Seguro Social. La hice yo. ¿Parque Central? ¿Fue de la oficina? En Parque Central. Del guiso que tenían en la caja del Parque Central. Y cómo maltrataban a los abuelos que hacían la cola del día anterior al día, o sea, al siguiente día, en el Seguro Social del maltrato, de la corrupción, de todo lo que está sucediendo allí. A mí me amenazaron de echar a la policía. Los asistentes, que se fueron también, que se desaparecieron, que ahora dicen, no, pero es que esto no es chavismo, nosotros somos el chavismo originario. El chavismo originario. Todos somos hijos de Chávez. Aquí nadie es más hijo de Chávez que otro. Aquí todo el mundo es hijo de Chávez en esta vaina. Todos los revolucionarios somos hijos de Chávez. El señor Rotondaro, el traidor, me recuerda tanto, porque muchos dicen, coño, yo voy a pedirle la lista de pana al capitán camarada, Diosdado Cabello, que me diga, o a los camaradas del 4 de febrero, coño, ¿quiénes son los del 4 de febrero? Porque aquí todo el mundo dice, yo soy del 4 de febrero. Es como el cuento de abril. Todo el mundo está en el puente de Yaguno. Todo el mundo está en el puente de Yaguno. Todo el mundo es del 4 de febrero, coño. Ya va, pana. Ya va. O sea, te da derecho entonces ser, porque él es el 4 de febrero, joder al pueblo. No, no. Tradicionarte es una causa. No es nada en contra de la gente del 4 de febrero. No, 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 nada en contra de la gente del 4 de febrero. Por el contrario. Pero deberíamos regular. Estamos reivindicando la acción heroica del 4, patriótica del 4 de febrero. Pero es que se agarran de allí, se agarran de símbolo. El caso de este señor Rotondaro es que me chapeó con eso, yo me recuerdo que me chapeó con eso. ¿Ves? Y uno por, bueno, estaba en Ávila TV. Ah, él te chapeó con eso. Claro. Y los asistentes de él me chapearon con eso. Y me echaron a la policía, que fue lo más arrecho. ¿Ves? Entonces, yo hago esta denuncia, pero a la vez hago una reflexión. O sea, nosotros, los hijos del 4 de febrero, los hijos del 27 de febrero del 89, los hijos de la rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, los hijos de la masacre de Tazón, los hijos de Cantaura, los hijos de la lucha de los años 80. Muchos, muchos de nuestros hermanos quedaron sembrados. Y traidores como este, que se cansaron de joder bastante gente, ahora salen desde otro país a decir que esto no sirve, que esto fue entregado, que todo lo demás... Ah, ahora esto es malo. Ah, es que no es nada más. Él, pero es que hay una lista. Después que pase este conflicto, que yo sé que esto va a pasar, y vamos a salir triunfadores de todo esto. Es que hay que buscar también a un Jordán Rodríguez, que fue presidente de este canal, y que ahora se arrepiente de esta situación. Ah, es que yo me arrepiento del apoyado a Nicolás Maduro. Coño, qué sabroso. Ah, qué chévere, qué bueno. Así es de pinda. ¿Por qué no nos quedamos aquí confrontando las ideas, dando el debate político, si estamos en desacuerdo con algo? Yo he sido crítico, yo he sido crítico, y la gente conoce mis posiciones políticas, a que me dicen hasta loco a veces. Loco por asumir propuestas como esta, denuncias como esta. Señores, soy frontal, no tengo nada que perder. No defiendo grupos, no defiendo a ningún colectivo o a alguna corriente económica. Defiendo un proceso revolucionario, no defiendo grupos económicos, defiendo un proceso revolucionario que es el proceso del pueblo. Señores, buenas noches, no estoy zurda conducta. Más nada, vamos con el primer video y ya regresamos con más.